Básicamente, lo que conocemos de la seguridad de las vacunas, básicamente las dos que se han comunicado, que son las de Oxford, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, en principio es que son seguras. Y me explico qué quiero decir con segura. Es decir, seguras quiere decir que en un caso lo han recibido aproximadamente 20.000 personas, la de AstraZeneca, y el número de personas que han tenido efectos secundarios graves ha sido igual a las que no han recibido vacuna. Por lo tanto, las vacunas en 20.000 personas no han tenido ningún efecto secundario grave. Y la vacuna de Pfizer, lo que ha demostrado, que en estas 35.000, 40.000 personas, digamos, ninguna ha tenido un efecto secundario grave distinto al que ha tenido el grupo que ha recibido el placebo. Por lo tanto, parece que la vacuna no ha inducido nada digamos que no hayan tenido las personas que hayan recibido el placebo. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos, por lo menos, la seguridad de las vacunas para efectos secundarios graves está asegurada en uno de cada 40.000, o tienen que ser menores de 1.40.000 en el grupo de Pfizer y por lo menos de 1.20.000 en el grupo de AstraZeneca, en la vacuna de AstraZeneca.